Atrápalo es una agencia de viajes y actividades para el tiempo libre. Atrapar significa coger algo que no puedes dejar escapar. Y eso es lo que proponemos, los mejores planes de ocio al mejor precio. Entradas, restaurantes, actividades, vuelos, hoteles, escapadas... No somos los únicos, pero sí diferentes. Tal vez sea porque en el año 2000, cuando todos decían que el mundo se iba a acabar, nosotros empezábamos. Entre sorbos de café, unos amigos pensábamos en las butacas vacías de los teatros. Y se nos ocurrió que quizás podríamos vender esas entradas sobrantes mucho más baratas. Un acuerdo beneficioso para los espectadores y las propias salas. Comenzamos a aplicar esa idea a viajes, vuelos, hoteles, restaurantes... Y no nos fue nada mal. Hoy somos un modelo en expansión que no olvida ese café. Nos gusta que el ambiente en nuestras oficinas sea tan distendido como en la mesa donde empezó todo. Creemos que trabajar en esas condiciones despiertan el ingenio y la chispa. Nos gusta charlar con nuestros clientes. Y preguntarles cómo se lo han pasado. También nos gusta la tecnología, porque gracias a ella todo es más sencillo, más útil, más divertido, más mágico. Y nos gusta Internet, mucho, porque está lleno de oportunidades. Solo hay que saber encontrarlas o provocarlas. Nuestros expertos recorren la red en busca de los precios más bajos. Y de vez en cuando, tropiezan con hallazgos extraordinarios. Nuestra misión es dar con ellos y ofrecerlos en la web. Pero no siempre podemos dárselos al primero que pase. Porque algunos son muy valiosos, o muy escasos, o su precio es absurdamente ridículo. De modo que preferimos jugar un poco para decidir a quién se los entregamos. Por eso organizamos el primer concurso de televisión que no solo sucedía en televisión, sino también en el website donde encerramos a este hombre durante 21 días. O plagamos la red con 83 millones de atrapantes. Criaturas digitales que habían engullido 1.300 de nuestros hallazgos. Si atrapabas uno, podías quedarte con lo que se hubiera tragado. O lanzamos los packs Lárgate. Productos diseñados para librarte de esa persona de la que necesitas un respiro. O pedimos ayuda para encontrar a Pato, nuestro becario con el don de hallar las mejores ofertas en la red y que paradójicamente carece de sentido de la orientación. Nos dedicamos al entretenimiento. Y por eso nos esforzamos en intentar entretener a la gente. Al fin y al cabo, nos debemos a ella. Y de tanto en tanto, nos gusta agradecérselo. Y sorprenderles. Tenemos los reflejos para enterarnos de que esta chica habló de Atrápalo en una entrevista callejera en televisión. Y lanzar una campaña para encontrarla y regalarle un viaje a Nueva York. O ayudar a Lucas a preparar un emotivo regalo de despedida para Barcelona. Seguimos creyendo en la idea que surgió tomando ese café. Que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre. Gracias por ver el video.